¿Y por qué? ¿Qué le moví? ¿Cuál tiene que grabar donde pienso que grabé? No, no, no. Dos veces ya. Tres. Anoche también pasó otra vez. Bajé hasta abajo con la cámara infrarroja y no iba grabando. Y ahorita yo creo que no venía grabando ahí donde pensé que grabé. ¿A qué me bajé? Porque se apagó el teléfono. Eso quiere decir que no estaba grabando. Sí. San Pedro no sé qué. Vista point. Oh, o sea que es una vista. Ah, es que ahí se ve para abajo, entonces. No es que daño aquí, ¿ah? No estaba tan lejos, ¿eh? ¿Y por qué se hizo más lejos de la noche ayer? A la tarde. No lo sabíamos, pues. Aquí vamos, mire, con este video bajando aquí lo que es el Monte Limón. Bueno, acompáñenos, acompáñenos, acompáñenos aquí con el Dave. Ahora es un poquito lo que es aquí la vista, mire nomás. Estábamos a 7000 pies de altura, ahorita yo creo que venimos unos 6 o un poquito más de 6. Mil. Frío, 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 frío. Aquí vamos, calmadones, bonitas, calmados. Pero dicen que se puede share y por aquí sí lo miramos ayer para un motociclista. Ahí pasó como a 100 millas y por otro lado, aquí todavía son 7000 pies de altura, mire, entonces estábamos más alto. Wow. Estábamos de casi los 8000. Así está el camino de regreso. Además, pierda de arriba, parecen monigotes, paradas de arriba de otra. Vale la pena grabar esto. Por si aquí sí se ve Tucson, para allá va, mire. Ah, se ve todo lo que es Tucson. Está muy lejos, pero aquí no me puedo parar aquí a este lado. Pero si puedo, aquí sí se va a parar ahorita. Hay alto, bueno, hay parqueadero al otro lado, pero a este lado no va, mire nomás. Vamos a bajarnos un poquito aquí para enseñarles un poquito aquí. No. No, 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 no. Miren nomás esas roconas ahí, qué bonitas, eh. Rotas. Voy a cruzar la carretera Fíjense como va la carretera Y da vuelta por allá Ahí va la carretera Pero lo da vuelta y baja Hasta allá abajo A la vuelta y vuelta Y Ah se ve lo que es Tucson Es la rimera más común Así está el pueblo Y estas peras de aquí Una más que chulada de piedras Como están encima Sonas arriba de otras Aún de hecho aquí donde estoy Aquí está la estación Miren nomás acá estas piedras La misma cosa Ok Ahora camino a seguir caminando Y a ver que más ha sigo grabando ahí Porque es una chulada como se ve Vámonos 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 Volvemos al cinto Para que no vaya pitando esta cosa Vámonos 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 Los que vinieron frente a nosotros ¿Ah? Los que vinieron frente a nosotros ¿Se regresaron? Sí ¿Algo se les olvidó? ¡Órale! ¡Qué más! ¡Qué más se ve! ¡Tuxo! Aquí es el punto de aire Dice que es Wendy Point Está chulada para ver Menos más Voy a haber parado ahí Y venir aquí a grabar esto aquí arriba Pero ya la regué Bueno, a lo mejor me regreso de acá Para que pueda A ver si se ve de aquí más A ver si se ve de aquí más O se ve igual Fíjeme a ver aquí Cómo se ve para allá A ver la ventana Está siendo bastante A ver si se ve Es una chulada Ok Ahora si le seguimos Está haciendo aire fuerte ¿Estamos arriba o no? De hecho ahí se llama Punto Aigriento Wendy Point Mira más que bonitas rocas aquí ¿Qué es el que van a ver? No nos vemos No nos vemos Al illa No nos vemos No nos vemos No nos vemos No nos vemos Y ya no nos vemos ¿Qué iglesia? ¿Qué es? No nos vemos En la próxima ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Manzanita Vista! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta cerrada! ¡Muy cerrada! ¡Manzanita Vista! 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 ¡Muy cerradas! ¡Muy cerradas! ¡Demasiado! ¡Demasiado cerradas! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! esta Vista 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 Así está la situación Pues hasta aquí con este videíto Yo creo que aquí se los voy a detener Aquí vamos bajando Y ahora para que conocieran un poco Cómo está acá la sierra Y acá ya no hay tanta Albolera grande ya Ya comienza a cambiar la vegetación Ya cambia todo Ahí estamos pendientes Gracias, saluditos